El éxito para mí puede ser el resultado del trabajo, puede ser el logro de objetivos que se cumplen en la vida, el realizar los sueños. Para mí, eso es el éxito. Lamentablemente, no solamente en el cine, es decir, la vida misma es de perseverancia, es de perseverancia, es de lucha. Entonces, yo les diría que no decaiga su ánimo, fracasen intentándolo.